Un nuevo hecho violento se registra en el departamento del Cesar. Un cobradiario identificado como Edinson Tejada Solano de 31 años fue ultimado a bala en el corrimiento de Poponte, jurisdicción de Chiriguana a la mañana de hoy. De acuerdo al reporte de las autoridades policiales, los moradores de la zona escucharon varias detonaciones y posteriormente se percataron del asesinato. Ahí justamente donde está el policía parado, Christian ahí está el man tirado, y no que el policía está parado en el medio, pero ahí está el man tirado. La víctima fatal se transportaba a bordo de una motocicleta en compañía de otro sujeto que resultó herido. Las pesquisas de este caso quedó a manos de agentes de la SIN de la policía, quienes avanzan en las indagaciones pertinentes para dar con los autores materiales del homicidio. Los móviles al parecer no fueron por hurto, porque en la escena hallaron al lado de los cuerpos la motocicleta en la que se desplazaban.